¡Ey! ¿Qué pasa, cubadictos? Aquí estamos en un nuevo unboxing, por fin, después de muchísimo tiempo Pero muchísimo, ¿eh? Hacía dos semanas que no subía un vídeo y bueno, no era un unboxing Así que hace mucho tiempo que no abro ningún paquetito Así que vamos a ello Tenía muchas ganas, bueno, para variar, ya podéis ver, ausente Esto ya no es noticia, esto ya es así, punto Uy, no me he preparado las tijeras, un momento Aquí las tengo Así que, bueno, no sé si hacen falta tijeras Puede que sí, puede que no No sé, parece que no hacen falta Bueno, a lo mejor me he venido arriba Aún lo tiraré todo, ¿verdad? A ver Bueno, es un pedido de light take Y ahí ya lo podemos ver Vienen bastantes cositas Esto es el típico pedido Que tú te pones a comprar, ¿vale? Vas a por algo en concreto Y dices, es que no llego a 20 dólares Voy a redondear y voy a coger un par de cosas baratas Entonces, vienen muchas cosas a pesar de que sea tan pequeño Porque hay muchas cosas baratillas Así que vas cogiendo Vamos a empezar por este ¿Ves? Esto es lo típico que añades Porque dices, pero si esto, esto no vale nada Yo que sé, dos euros o... Entonces, lo añades Y vamos a ver Esto es un 2x2x3 De la marca Z-Cube Si no me equivoco A ver si podemos No sé, yo no confío mucho en este cubo Porque ya digo con el precio que tiene Pero bueno, tenía que tener uno Ojo porque viene bastante lubricado esto Aunque no lo parezca Viene... Viene lubricadillo A ver Pues eso Yo no tengo ni idea de hacer estos cubos Porque esto ya entra... En... En los cuboides, ¿no? Esto es un cuboide, que yo sepa No sé No sé la verdad que dificultad tiene Tendré que probarlo De hecho, vamos a deshacerlo ya Para ver cómo queda No creo que sea muy complicado, tampoco Ahora, a lo mejor No resuelvo ni mi vida Pero bueno Pues así va a quedar Está muy chulo Los colores son bastante... Bastante aceptables Negro, gris... Bueno Vamos a hacer un poquito de zoom Para ir viendo Los detalles de los cubos Bueno, ya lo podéis ver Vamos a dejarlo aquí Siguiente ¿Qué vemos por aquí? Pues aquí vemos algo... Algo extraño Pequeñito Y... Efectivamente Es un llavero de un 3x3 Ya tengo bastantes llaveros Pero... Este me pare... Me parecía que... Que giraba muy bien Según vi en vídeos y demás Efectivamente Esto... Esto lo lubricas y... Y flipas, ¿eh? También vi que la gente le quitaba esto Yo se lo quitaría No sé si se quita así ¿Se puede quitar? Ah... Ah, vale Que se abre la tapita esta Va, pues esto Se lo pondré Si lo quiero colgar en algún sitio Pero al principio Y ya está Y nos queda Un mini cubito Esto es de la marca Wit Eden ¿Vale? Y... Y... Es un 3x3 mini Ya lo podéis ver, ¿no? A ver Aquí tengo un 3x3... Oye, que no veo ninguno A ver... Uy... Tengo este Mira, y los colores serían igual que este Este es un... Un Cyclone Boys Y los colores, vamos Si no son los mismos Hay mucho... Mucho en común, ¿eh? Y ya veis Es... Es menos de... Que sería un 2x2 de estos Así que... Es bastante chiquitito Yo que sé Lo puedo llevar siempre en el bolsillo, ¿no? Ya tenía dos... Dos llaveros De hecho, os lo voy a enseñar Aquí están A estos no les he quitado las... Los enganches estos Porque... Porque, mirad Los tengo ahí Y punto Entonces Bueno, vemos que el tamaño Más o menos Es prácticamente igual Solo que Pues a la hora de girar Mmm... El Rubik este Pues gira bastante seco Bueno, más que seco Va muy apretado Este Ya no sé ni qué marca era Pero me lo enviaron de regalo Con algún pedido Pues mira Es aceptable El giro es Bastante aceptable Dentro de lo que cabe Eh... Se bloquea bastante No sé Tampoco me convence mucho Y dije Pues a ver este, ¿no? Total Creo que también valía un dólar O algo así Lo típico para rellenar Este gira de lujo O sea... Y si le echas lubricante Ya flipas Porque claro Esto es complicado Hacerlo así Es muy complicado Tan pequeño Bueno Vamos a deshacerlo un poquillo Ya para que lo veáis Desecho No te desenfoques Hija mía Vale Vamos a dejarlo aquí también Con este Y qué más tenemos Que vemos por aquí Otra cosa de relleno Que no pare la fiesta, hombre Uy, qué bien Me lo enviaron negro El color era un poco al azar Porque no te dejaba elegirlo Y digo Bueno Conformaré con lo que venga Pero yo lo quería negro En realidad Y bien Me lo han enviado negro No sé exactamente El nombre de este puzzle Sé que es torre Torre de algo No lo sé exactamente Lo dejaré En la descripción Porque os dejaré el enlace Pero bueno Al ser un llavero y tal En la tienda No pone ni Ni el nombre Pone Torre inteligente Smart Tower Ya está Pero sé que tenía un nombre Y ahora mismo no sé cuál es ¿Y cómo funciona esto? Pues Como de ficha Y giras Tiene estos giros Madre mía Va muy muy fuerte esto Apretado No sé si Poco a poco irá Tiene como un mecanismo De click extraño Bueno Este puzzle no es muy robusto Tiene una pinta Que se va a romper en nada Pero bueno De hecho Tiene click Pero no hace click A veces Es algo extraño Bueno A lo tonto Ya casi está deshecho Ah bueno no Si solo he hecho giros De estos también Es que es tonto Pero bueno Ya veis que esto es así Tiene un hueco Para ir moviendo las fichas A ver Y nada Típico Llaverito Para Para las llaves Y punto Que te aburres Pues intenta hacerlo Aunque es un poco Estresante Porque bastante Pero ya os digo Esto también cuesta Un dólar y pico Y dice Es lo que tiene Para rellenar Vale Vamos a ir dejando Por aquí En un ladito ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué veis? Ya lo veo ¿no? Es un cubo De engranaje Mi primer cubo De engranaje Vamos a sacarlo A ver Cómo viene esto Paquetito Es bastante cutre No me acuerdo Qué marca era esta Vale No me pone Ni la marca Pero bueno Que vamos a pedir No sé por qué Siempre que abro Estos paquetitos Así tan cutres Pues el cubo Acaba siendo Bastante Bastante malo ¿Veis la marca? Esa marca ¿Qué es? Salen los arbolitos Yo esto no lo he visto En mi vida Pero bueno Abrimos Y vamos a ver Qué tal Esto fue Vamos a ver Qué tal No sé Ni cómo gira Esto La verdad Es que Bastante impresionante Bueno Sé que Si completas Unos cuantos ciclos No sé qué número Se vuelve a poner Igual Son bastantes Y ahí está Se pone otra vez igual Bueno Está bien Para ser el primer Cubo de engranajes Que tengo No tengo ni idea La dificultad De esto Me parece que era fácil Pero tampoco Me fío mucho Gira bastante Bastante Apretado De hecho Se bloquea A veces Pero bueno Pues voy a deshacerlo Un poco Si yo Ya me da igual Vemos que se deforma ¿No? Ahí queda Esto ya Deformado Y yo puedo seguir Haciendo giros ¿No? Me he equivocado Lo estoy forzando No sé cómo funciona Ah vale Tienes que dejarlo Deformado En la esquina Vale Vale Lo estaba intentando Forzar Vale Y ahí queda Pues un truño Aquí deformado Y es lo que Bueno Veremos que tal Será para resolverlo Creo que es un poco lioso El hecho de que gire todo Con un solo giro Pero bueno Veremos A ver que tal Si me gusta El tipo este de cubo Pues me compro más Engranajes Y ahí tenemos La tontería Por la que yo hice este pedido Ojo Que es la mayor tontería No es más que Un 3x3 Shengshou Wind Wine Como se pronuncie Viento Que viene a ser El El anterior Al Al que yo tengo aquí Vale El Shengshou ¿Cómo se llamaba? Aurora Eso Esta es la versión mejorada Del Wine Se supone ¿Vale? ¿Por qué me he comprado Un Wine? Aparte de para probarlo Pues porque tenía en mente Hacer una pequeña modificación Que la grabaría Y todas esas cosas Todavía lo tengo ahí en mente Por saco la caja Hombre Y entonces Dije Light Take Esto Sería súper barato Era de los más baratos El Sport 3 Y además Me imagino que gira muy bien Afuera Bueno, bueno Gira Gira muy bien Es verdad que El Aurora Le supera Siento como que La Aurora Tiene más corte de esquina Efectivamente Este se bloquea aquí Muy rápido Sí Este está como Más duro A la hora de hacer Cortes de esquina Pero bueno Como es para una modificación Pues tampoco Me preocupa mucho ¿Ves? Este muy bien Aquí Se bloquea Hago así Y si no está muy bien Alineado Se me bloquea Ahí Ahí está el problema De este cubo Pero bueno Como es para una modificación Que Por cierto Dudo mucho Que me salga bien Porque Bueno Lo voy a intentar Pero ya Ya veréis que Si queda bien Estará todo grabado Y lo subiré Para que la gente Lo vea Y Cámara rápida Pipam 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 O sea que El futuro de este cubo Es ser destrozado Básicamente Espero que no Que no se ofenda Y bueno Este ha sido todo El unboxing Ya os digo Los dos principales O sea Empecé pidiendo este Que era para la modificación Y dije Te sabe mal Pedir a Lighttake Solo un cubo ¿No? Cuando hay cosas baratillas Entonces acabé viendo Este de engranajes Y digo Bueno Digo No tengo ningún engranaje Ya que estoy Entonces el pedido principal Iban a ser estos dos Y luego empecé a mirar Y digo Es que para redondear A 20 dólares Pues digo Voy a Voy a mirar cosas Y esto era un dólar Dos dólares Y cosas así Nada Esta es la parte de De Yo que sé Caprichillos Y este era el principal A ver como queda La modificación de esto Ya lo enseñaré Más adelante Cuando tenga tiempo Y nada Me voy a despedir aquí Espero que os haya gustado Este Unboxing Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Oop Gracias por ver el video.